Me diste una estrella, te di mi silencio Buscando primavera hacia lejos solo el invierno Las cosas que nos dirías si hablaras chamamesero Pero tu música dice lo que esconde tu silencio Vos mismo dijiste un día por boca de don Ernesto Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Es posible yo me equivoqué Pero tu mano nos soltaría en el vacío Ni tampoco en el desierto Una vez y otra vez Es posible yo me equivoqué Pero tu mano nos soltaría en el vacío Ni tampoco en el desierto Y una vez y otra vez Porque este sol se marchita Y el día se hunde en el anochecer Buenas, buenas, buenas Bienvenidos, arriba La, fe, yu, no Bebé, no sé si tú hablas mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Hablar sin entender es mejor Solo tenemos que gustarlo Que si no me quieres más No me enojo Remamado como fiojo Para olvidar que yo te he conocido Me voy a tomar otro vino Y vos sois tan zarpada en atrevida Con tu viejo ex policía Tu tía de toxicomanía Y vos me denuncias Me demandas y te vas Yo ya no te quiero más Más, más, más Yo ya no te quiero más Más, 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 más Yo ya no te quiero más Más, más, más Yo ya no te quiero más Más, 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 más ¡Suscríbete!